La presidenta honoraria del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca de Juárez, Lorena Córdoba Brenna, rindió su primer informe de actividades ante la sociedad oaxaqueña y autoridades de los tres niveles de gobierno. En su informe resaltó las metas cumplidas durante este año de gestión municipal, a pesar de la política de austeridad que emprendieron por la crisis económica que sufrieron al asumir su mandato. Desde el primero de enero de 2017, asumí la responsabilidad de apoyar a Toño en la presidencia honoraria del Comité Dis Municipal, compartida por supuesto con un grupo muy entusiasta de colaboradores dirigidos atinadamente por el profesor Valentín Cruz Sánchez, director de este comité, dándonos a la tarea de fortalecer los programas existentes e incluir nuevos proyectos que respondieran a las necesidades de los habitantes en situación de vulnerabilidad del municipio. Estas necesidades fueron externadas en los mecanismos de consulta ciudadana. Hemos iniciado la construcción de la unidad básica de rehabilitación ubicada en la agencia de cinco señores, la cual abrirá sus puertas el próximo mes y contará con más y mejores servicios integrales en el área de rehabilitación para las personas con discapacidad o alteración neuromúsculo-esquelética y que requieran de los mismos. Gracias a los integrantes del Cabildo que autorizaron la firma de un contrato de comodato, estamos acondicionando en una propiedad municipal que antes se ocupaba como bodega, nuestra nueva UBR. En el DIT municipal no somos ajenos a la política de austeridad implementada en todo el gobierno municipal, motivo por el cual iniciamos con una optimización de recursos humanos y financieros. Redujimos en un 20% la plantilla del personal. En el área financiera hubo una reducción en gasolina, telefonía, gastos de representación, así como un ahorro significativo del 30% al adquirir los productos directamente con proveedores y no a través de comercializadoras. Córdoba Brenna explicó que los programas existentes y los nuevos proyectos respondieron a las necesidades de los habitantes en situación de vulnerabilidad del municipio. En este esquema, mediante metas establecidas y con un sistema permanente de seguimiento, control y evaluación, se logró aumentar la cobertura de servicios a la población, otorgando un total de 74.422. Y con un sistema permanente de seguimiento, control y evaluación de los programas y proyectos de las diferentes direcciones, logramos aumentar la cobertura respecto al año anterior, otorgando 74.422 servicios. Con una inversión anual de 457.434 pesos, se operó por primera vez en la Administración Municipal el programa Seguro Colectivo de Accidentes Escolares. Además, con el programa Estímulos a la Educación Básica, el cual consta de tres etapas, valoración, manejo nutricional y evaluación de impacto, se valoraron a más de 1.700 menores de edad. Nuestra dirección de programas sociales opera de manera confiable y eficiente los programas de Estímulos a la Educación Básica y Seguro Colectivo de Accidentes Escolares. Con una inversión de 8.625.000 pesos, el programa Estímulos a la Educación Básica atendió a una población de 1.700 niñas y niños en 91 escuelas de las 13 agencias y cabecera municipal. El programa consiste en otorgar apoyo económico, despensas, calcetas y calcetines que son entregados en forma trimestral. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el 2016, el 15.9% de la población carece de los servicios de salud y el 77.9% no tiene acceso a la seguridad social. Los niños en edad escolar tienen mayor riesgo de sufrir accidentes en la escuela o en el trayecto a ella. Por esta razón y con la finalidad de que nuestros niños reciban la atención y asistencia necesaria, operamos con una inversión anual de 457.434 pesos el Seguro Colectivo de Accidentes Escolares. Lo anterior le informó ante la presencia también de la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca, Yvette Morán de Murat, a quien agradeció y reconoció el compromiso por sumarse a las tareas que buscan mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la ciudad. Con información de Deimo Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.